Hoy, regalame un te quiero, confíate a soñar otro poco y a imaginarme tu beso Que se llenen de ilusión mis ojos, mi corazón se alargó, te alegró Eres lo que yo más quiero, y no me canso de decirlo Eres en la noche el sueño, que en el día me hechizó Siento cosquillas en mi cuerpo cuando pienso en tu beso Y que tus manos recorren poquito a poco mi cuerpo Incluso siento en mi cuello el caldo de tu alito Si pudiera quedarte un ratito, si pudiera quedarte un poquito Y eso es lo que yo siento He subido de la luna, para contarle nuestro secreto Para que entienda mi locura, cuando digo que os quiero ¡Olé! 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 ¡No, no, no, no!